Un hombre viaja en el Subte B de Buenos Aires. Lleva puestos auriculares conectados a un iPhone. Pero no escucha música. Lo que escucha es una grabación del sonido de un subte. Pero no el subte donde viaja, sino de otro subte. Un subte de Alemania, que funciona mucho mejor. Luego sale a la calle y pone el sonido de una avenida de Amsterdam. Más tranquila y agradable que la avenida Corrientes. Luego, ya sentado en su escritorio, larga el track con el sonido ambiente de una oficina de Xerox en Londres. Él, en realidad, trabaja en la administración de un desarmadero de loros. Y se aburre bastante, aunque le pagan bien. Al mediodía se va a comer una pizza a Uggis, mientras escucha el audio de un restaurante en Ottawa. Luego vuelve al trabajo y pone de fondo sonido de la misma oficina de Xerox de Londres, pero por la tarde. Tiene todas las variables de sus fondos sonoros. Con día de sol, con lluvia, durante un mundial y un montón de etcéteras más. Después, se toma el subte, pone el sonido del otro subte, el alemán. Y luego se encuentra con su esposa y sus hijos, que por supuesto también tienen auriculares puestos y escuchan el sonido de otro padre.